Tengo materiales. Si. ¿Dónde te fue? Estaba ahí abajo, ahí es bajosito. ¿Con el cabrio? Si, si, afuera. Hacia el auto, toma. Está yendo el maricón. Se están peleando con otros, vengan, vengan, vengan. Vengan, 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 vengan. Si, estamos trabajando. Tendrán que no te... No te rompían. Si, ya había matado ya. Le rompí escudo. Puta, lo juego de mierda, boludo. Noqueado uno, le careó. Muerto. No. No, 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 no. No. No, no. Uhhh, fuego de mierda Perdona No, no, no Yo no, perdón Pero debe haber ahí, matamos a la banda Pero todavía hay gente, ¿no? Sí, tiene que haber, sí, escaneónomo Le estoy teniendo las vueltas, Cito Yo estoy demasiado al boludo, necesito curarme Ahora voy Que maricón tenían esas cohetes boludo Ahora viene para rematar Muerto Y ya la mató a Caprio Por suerte Grande Están peleando Le caigo Le caigo Le caigo de una, en su cabeza le caigo ¿Te murió? Sí Sí, miré todo el loot Ah Sí, miré todo el loot 22 Caprio Toqueado Le escaneo Ok, ok Ahí Ahí hay otro ¿Qué va otro? Mío Esta escopeta está rota Ahí, 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 ahí Agarralo por la espalda, Steven Muerto 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 Ahora las vale cohetes, Steven, para vos Toma Ahí hay la escopeta azul de Caprio Uy, ese me escuré Deja mi pesca Muerto Muerto ¿Dónde hay otro? Uno es por laza acá Caprio, no te vayas, las otras acá, cinco Ya, adentro, roba Ahí, 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 hay gente, pero... ¿Dudele ya? Sí, ahí, uno salió, salió Bueno... Está por ahí, se está construyendo, recién Eh, hay uno a la izquierda Está bajando Está acá cerca mío, está acá cerca mío Ah, no, son dos Aquí hay gente ¿Verdad? Está acá, ahí tenemos quemadro Buena Anda, anda con Caprio, anda con Caprio 42 ¿Verdad, pura mano? Caprio Ahora para, de correr acá No puede Bien Ojo de la cabeza Ser Yole Tengo la cámara osito, vamos a ver Son dos, por lo menos dos Vengan, 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 vengan que yo empecé Están todos acá ya Todos asomados, todos asomados Tiene alteradora Vamos si bien, ahora es su turno Uno ya cayó Así que son tres contra tres Con osito Maxito No, lo que fallé Regula, regula, regula Le están curando al osito, le están curando al otro Me rompí el escudo el mío Le voy a escanear un rato Rematalo, rematale, osito ese Gracias Steven No No Estaba otro acá al lado Steven, atrás tuyo Cuidado Tocadísimo está, tocadísimo está Dios Salió de acá, boludo Salió de acá, boludo No tengo materiales, boludo Puta madre Sí ¿Están con vos? ¿Están con vos Caprio? Con osito, con osito, con osito Voy, voy, voy Te voy a curar, te voy a curar Dale, dale Estoy curando a Caprio Cuatro segundos Toma Caprio Cuatro segundos Toma Caprio Y un poquito de materiales para vos Gracias La escopeta nueva es muy off, boludo Me sacó toda la vida Rompí el escudo Encima mío Caprio Encima mío Le escaneo Encima, encima, encima Está el juego Sí, sí, sí Ahí está Acá está una Scar Voy a dejar esta Sniper dorada Ponte un amarillo ahí abajo Creo que tienen poco material, van a tener que moverse por zona Sí, sí, nosotros tenemos tranquilo 30 blanco a este 35 35 Queda uno, vamos, es este Grande